No me queda la menor duda que usted, gobernador, le apuesta a los jóvenes. Gracias por el presupuesto que autorizó para esta gran obra, porque a 23 años de creación de esta Casa de Estudios y siendo los campeones nacionales del deporte de universidades tecnológicas en varias ocasiones, no contábamos con un gimnasio auditorio y usted lo hizo posible.